Y estamos nuevamente en otro video más Ya vamos con las barras Karen ya terminó eso No, es que no me lo puedo llevar Me lo puedo llevar alguien, por favor El jugo El trabajo ha empezado allá pues Y tenemos que ir a terminarlo pues Sí Mira, la verdad que es una misión Pues que la comenzamos Y no vamos a descansar hasta que quede terminada Mire también Esteban que buena onda Mira nos compró un jugo cada uno Gracias Esteban Gracias Esteban Un rico juguito Pues sí Sí, es que voy despacio Porque me puedo caer Y los espejos porque no los ocupan Los del carro Pues sí ¿Cuántas barras lleva? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho barras Ocho barras Así que hoy sí vamos a dejar unos banquitos bien arregladitos ahí donde Bien hechitos ¿Qué es el amigo conocido por Chilito? Chilito Yo le digo a él Chilingo Chilingo Yo el Chilango Ay el amor Miren qué cariñoso Ay Chilito Quiero un novio así por favor No papá, no quiero trabajo para que sea como vos Ya le iba con la misma vara a usted Miren a la cara Quieren hacemos unos banquitos para que lo rifen Mírala, miren Miren las caritas No, yo creo que no estaría acuérdida Un piojo, Dios mío Ah, mentira Enséñalo que no es piojo para que no digan que ya tiene piojo Es una broma No, yo sé que es broma No, yo sé que es broma No apuramos porque ya va a venir el tren El viajero no es Sí, el tren Pero como uno al viajero le dice Carro El tren El tren El carro El cobrador El bus El sacador de pistas El carro El carro El tuk-tuk Limocina Ay Salud Mira de la carita de ella Me quiere hablar El tuk-tukero ¿De quién? El tuk-tukero El amor y la amistad Sí, hombre ¿Cierto? Sí, de veras ¿Ah? ¿Es que usted es amiga conmigo? Todos somos amigos ¿Y qué me va a regalar? Un abrazo le voy a dar Creo que lo más importante O sea Ahí No, yo voy a decir algo Ahí este Creo que la amistad No es tanto Que regale uno Una gran cosa Sino que Regalar la amistad Con De corazón Con sinceridad Con sinceridad Ajá Y cuando se pueda regalar algo Mira Karen Yo te voy a dar un abrazo Gracias Mi amor Para mí Para mí Para mí Díganme ustedes Una amiga ¿Le puede demostrar a uno? Silencio 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 Viene carro Viene carro A la orilla A la orilla Díganme Díganme Le puede regalar Por decir así Algo que es muy valioso Que es un consejo Ajá Sí Ando Una amiga ¿A dónde viene? De atrás De atrás Ya los parqueamos a la orilla ¿Pero es carro o es moto? Carro Sí Parqueamoslos a la orilla Parqueate Para allá te van Parqueate Dele, dele Dele, me voy a dejar yo Para que se parqueen más bien ¿Qué es la diana? ¿O qué es? El graciacero Es de la diana Creo que nos va a dejar Polvo Para arriba va Para otra calle Dice, te va a decir la diana Dice, no, mi la diana Ya anda grabando La diana es para Carrizar El carro La diana anda en moto Creo yo Sí Yo digo el carro De la diana De la empresa De la que Chato dice Chato Chato ¿Qué es chato? No, el carro Hice mis cálculos científicos De oídos Y me salió Cálculos de sentido De oídos Va para otro lugar Cálculos de oídos ¿Qué hizo usted? Alcumas de oídos Karen Es el teléfono ¿No? ¿Animo camarógrafo? Hola Amiga, te voy a hablar con todo ¿Por qué? Sí Pócale miel allí a ese Usted nos animó, Karen Por favor Pregúntelos ¿Quién es el sazón? ¿Quieren jugos? Ah Bien, hombre Es una pregunta Buena Este es un regalo Es una pregunta ¿Quieren jugos? ¿Qué me respondieron? ¿Vaya? Ah, sí Y este es que no se ha llegado El 14 de febrero Ah, pues gracias, amiga ¿Verdad que sí? Sí Ajá Qué caro Y este que todavía no se ha llegado El 14 Como pueden ver Este jugo es el millo Como pueden ver La cara y me va a dar a mí Como pueden ver Yo no Ellos van a abrir el jugo Y lo van a tomar Solo ellos dos faltan Porque ellos estaban Sacando la vara Pero yo me tomé uno Ahí le vamos a combinar Ah, entonces ese es el de Démalo Yo se lo voy a guardar ¿Van qué estrele? De producción De producción Gracias Gracias Él traía más de la cuenta Ah, es que Sí, era Pero era Es que vos hiciste atenta Vamos, vamos, vamos ¿Qué dijiste? Esteban No, decilo No, decílo Decílo Sí, era para él ¿Era o es? Llámelo tu menú No, este que está aquí Va, que te pasaste de cuenta Pues sí, para él Te pasaste de la cuenta Comprando los jugos O sea, usted compró Pues sí, para él Es para el que está llenito de amor Sí Que no, fíjate no era Ja, ja, ja Es para el que está llenito de la Karen Amigos, por Dios Esta niña va roja No, el gran solajo que hay usted Karen Pero también está nerviosa Va a aclarar No, es apurarla Pero el carro va a subir Y nos puede encontrar en la calle Sí, así es Usted camina el dinero Que nosotros le decimos Que se va a caer o no Ya hemos escuchado una película Que le hagan así ¿No? ¿No? Cuando está bajando Un volado así Ya han escuchado Una película El sonido de una película O han visto una película No, lo mismo es pues Sí, yo la entendí Yo la entendí O solo la estás viendo Y no Ya he escuchado el sonido Que sale en una película Al inicio de la película Hable Ya he escuchado ¿Habéis escuchado la música Cuando suena en la película? Cuando suena en la película Cuando suena en la película Cuando suena en la película Ah no Ah no Ah no Ah no Ah no Estuve viendo una película Bien bonita Fíjense Ajá Allí los amigos Como suena en la película Como suena en la película ¿Cómo se llama? Se van a recordar Ajá Se van a recordar Cuando les digan Se llama La leyenda de Macclovio Aaaaaah De veras que yo No he podido ver Esta película Todavía no parecíamos Nosotros ¿Quién vive ahí? Mary Pero mire ¿Quién vive ahí? ¿Vive? ¡Marie! ¡Marie! Ah dice Esa es la pregunta Y decirles ahí A los amigos suscriptores Que hoy que hagamos La tercera parte De la leyenda de Macclovio Le vamos Música Y Vamos a poner grasa Porque es más salsa allí Porque Vamos a poner más sabor Vamos a andar unos allí Pues Somos ex-militares también Aaaaaah Con las armas en las manos Vamos para el criminal Pero es más rico ¿Sí? Bichitos Ay mucha vela Está aquí Aquí todo esto Me recuerda A Menchito Ay Aquí El amigo Menchito Pero está allá Con la familia Está más seguro Saludos Saludos Esperando ahí Primera dijo Que se recupere Pronto De su operación Que ha salido De hecho Yo estuve platicando Con Menchito Y dice que Ya pues Gracias a Dios Le dijo al doctor Que todo va bien Es porque va cumpliendo Con la dieta cabal Es que le hemos dicho Que se cuide O sea Que lleve la dieta cabal Que si ya se cuida Pues Inclusive Al pie a la leche Las recomendaciones Que le ha dado A México Que le ha dado Que le va a salir Perfectamente Y se va a funcionar Más El bronco Es que si Yo le he visto Una Yo he visto El que Pero como se llama Por donde pasa Un Ah Cuando el Cuando el Cuando el Cuando el tren va pasando Le hace una Buya Así como La que estás haciendo Vos Con el corvo Adiós Para que los que Para los que Para los carros No se pasen Cuando el va a pasar Pues si muchachas Ajá Quiere que le hagas Alguna pregunta Diga Me la van a responder Sí Me la van a responder Sí Rayad me quedé Me la van a responder Sí Me la van a responder Quiero ver No 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 lo han dado Todavía en mente No 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 Le hago una pregunta Todavía en usted Mire Que rico Que rico Que rico El desenfoque Mi hija Así Mire Hombre Déjeme Este día es nuevo Y esto No sabe todavía Todos los meses Hacia Está bonito El cielo Sí Sí El cielo Mira Lindo Lindo Hermoso como hermoso como hermoso cariño que dios me ha mandado para ser destinado yo dije hermoso dije yo y fue porque ella como él tenía que decir como la Laura pero vamos despidiendo este vídeo ya mucha porque porque ya está terminando el tiempo así que nos vemos en un próximo